Quédate Señor Con nosotros aquí Quédate Señor, quédate Anochece sin ti No te alejes Quédate Señor Quédate La tarde va de caída Pana y Maús Camina lento, triste su andar Con ellos marcha Jesús Pero sus ojos lo ven por fin Al partir de ese pan Quédate Señor Con nosotros aquí Quédate Señor, quédate Agrochece sin ti No te alejes Quédate Señor Quédate Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor